Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, hemos hecho un pequeño recorrido, sencillo, pero creo que bastante completo, sobre cómo es el paso, cómo es la Pascua en la vida cristiana, de la oscuridad hacia la luz, decíamos, de la muerte hacia la vida, del pecado hacia la gracia. Ese camino que nosotros vamos recorriendo requiere la victoria sobre las mentiras, las poderosas mentiras que el enemigo ha utilizado para oscurecer nuestros ojos. El enemigo pretende convencernos de que no se puede ser obediente y feliz al mismo tiempo. Y ahí empiezan nuestras desgracias, porque entramos en el camino de la desobediencia. Aquí se puede recordar una canción muy famosa en Estados Unidos, un poco antigua. Esa canción que popularizó Frank Sinatra, y que dice, My Way. I did it my way. Yo lo hice a mi manera. Yo viví como yo quería. Yo escogí la vida que yo quería llevar. El problema es que esa vida que muchas veces escogemos, es como una siembra de la cual después vamos cosechando. Y eso que vamos cosechando luego nos duele. Como decía alguien, eres libre de tomar tus decisiones, pero no eres libre de las consecuencias de tus decisiones. Si yo tomo la decisión, un ejemplo bien sencillo, yo tomo la decisión de alimentarme mal pudiendo hacerlo bien, alimentarme mal con lo que no me sirve, con lo que hace daño a mi cuerpo, tarde o temprano voy a cosechar lo que no quiero, lo que no me gusta. Si yo maltrato a las personas que tengo cerca, porque así soy yo, así soy yo, y yo los voy a tratar como yo quiera, ok, you did it your way, lo hiciste como tú querías, pero después vas a cosechar lo que sembraste. Nadie es libre de sus consecuencias, nadie. Y por eso es tan importante acercarnos a Jesucristo y descubrir que Él vence esas mentiras y que Él nos enseña dónde está la verdadera alegría. Eso es hermoso. Decíamos en nuestra predicación pasada, encontrar una persona buena nos quita las ganas de ser malos, pero todavía no nos hace buenos. Y por eso la predicación pasada también decíamos, para que yo empiece a ser bueno, se necesita que cambien mis ganas, se necesita que cambie mi corazón. No es algo que sucede instantáneamente, pero es algo que Dios sí lo hace, y lo hace con el poder de su Espíritu. Ese Espíritu que Cristo mereció para nosotros en su pasión. El Espíritu Santo es el regalo de la Pascua de Cristo. Y por eso en el capítulo primero de Hechos de los Apóstoles, encontramos que los apóstoles todavía estaban pensando en reinar. Y por eso le preguntan, ¿ahora es cuando vamos a restaurar el Reino de Israel? Ellos estaban pensando todavía de una manera completamente terrenal. Ahora vamos a restaurar el Reino de Israel. Le dice Cristo, a ustedes no les corresponde conocer los plazos. Más bien oren. Oren, pidan la promesa del Padre. Pidan el don del Espíritu. Y eso es lo que también tenemos que hacer nosotros, orar, pedir la promesa del Padre, pedir el don del Espíritu. ¿Para qué? Para tener una vida nueva. Una vida nueva. Que no solamente es agradable a Dios, sino que es una vida que tiene ese sello de paz, ese sello de alegría, ese sello de fecundidad, decía San Pedro, Él, Dios, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. Ahí tenemos una esperanza viva. Nosotros no vivimos esperando la desgracia, sino la gracia. Nosotros no vivimos esperando la tragedia, sino la victoria, a pesar de que pasen muchas cosas malas en el mundo, e incluso en nuestra propia vida. Esta última predicación tiene que ver con ese ese arte de llevar una vida nueva. Tú mismo irás descubriendo en los días siguientes todo lo que Dios te dio en el retiro. Cuando termina un retiro, uno mismo no se da cuenta de todo lo que Dios hizo. Hay un predicador católico muy famoso, porque él habla mucho de los milagros y de la sanación. Y entonces él les dice, a veces le dice a la gente, él hace una oración así, impresionante, tal. Y después les dice, revísense. Revísense, porque quizás Dios ya les hizo el milagro y ustedes no se dieron cuenta. Revísense. En los próximos días tú vas a tener ocasión de revisarte. Yo espero que tú tengas la hermosa experiencia de descubrir que reaccionas de otra manera, que vives de otra manera, que piensas de otra manera. Pero es importante que sepamos que esto es una semilla. Lo que hemos recibido es una semilla de buena calidad. Cada uno de los momentos siempre hay dificultades en los retiros, siempre alguna cosa pasa. Pero, con la mejor buena voluntad todos los que hemos trabajado para este retiro y tanta gente que ha intercedido, es para que esta semilla sea semilla buena. Doctrina sana. Oración según el corazón de Cristo. Por eso hemos orado. Pero, ahora hay que cuidar la semilla. Hay que cuidar la semilla. Cada uno de nosotros ha recibido una pequeña luz. Y ustedes que conocen bien de ventarrones y de tormentas, ustedes saben que una luz pequeña no se puede sacar hacia la tormenta para que la apague. hay que proteger esa lucecita. Entonces, vamos a dar algunas recomendaciones para proteger la luz. Para cultivar la luz. Para cuidar el don que hemos recibido. son recomendaciones que varios de ustedes yo sé que ya las están poniendo en práctica. Porque para varios de ustedes este no es el primer retiro que ustedes hacen en su vida. Varios de ustedes ya tienen experiencia de muy buenos retiros de conversión. Varios de ustedes ya saben que hay ciertos consejos que son importantes. pero repasarlos no hace daño. Entonces, primera recomendación para que nuestra vida esté alineada, tenga la línea de Dios. Primera recomendación. Es evidente que toda nuestra vida espiritual depende de la oración. Así que la primera recomendación es oración. Cuando a uno le dicen oración uno dice sí, suena muy lógico. Pero es que la oración no existe si no tienes un horario para orar. Es como si yo te dijera mira, para cuidar ese cuerpo que Dios te dio se necesita comida y tú dices de acuerdo comida. Pero tú dices de acuerdo comida pero tú sabes que hay horas para comer. A veces son horas un poco locas pero hay horas para comer. Uno sabe típicamente uno tiene un desayuno luego a mediodía que solemos llamar almuerzo y luego por la noche típicamente eso es lo que uno come. Entonces, la comida corporal tiene un horario tu comida espiritual ¿qué horario tiene? O sea que lo primero no va a ser la palabra oración el primer consejo no es oración el primer consejo es horario de oración. Lo que no tiene un lugar en tu agenda no tiene un lugar en tu vida. Tú revisas lo que tú haces cada semana tú revisas como tú funcionas cada semana y en eso que tú haces eso es la vida real tuya y tú siempre tienes tiempo para lo que a ti te importa si estás haciendo un curso para certificarte tú tienes un horario para eso estás mejorando tu inglés tienes un horario para eso tienes unas horas de trabajo te pagan por horas tú tienes un horario para eso hay que tener un horario para la oración el tiempo no sale el tiempo hay que sacarlo entonces hay que tener horario eso es lo primero un horario para la oración segundo vamos a preguntarnos qué oración vamos a hacer porque en esto hay que ser muy prácticos cuál es la oración que vamos a hacer eso puede cambiar mucho de persona a persona yo voy a dar algunas recomendaciones que he visto que le han funcionado a mucha gente pero tú tienes que tomar tu decisión y la decisión es personal incluso si tú eres una persona casada por supuesto si tú eres casado si tú tienes tu matrimonio es bueno que tú hables con tu esposo o con tu esposa y es muy hermoso que puedan tener algunos ratos de oración juntos pero de todas maneras tú necesitas tu oración personal ¿qué funciona en la oración personal? por ejemplo una cosa que funciona es que en este país hay muchas maneras de tener acceso a las lecturas de la misa muchas personas tratan de ir a misa cada día esa es una manera excelente de tener una vida de oración si eso te resulta muy difícil por la razón que sea otra manera es tomar las lecturas de la misa hay folleticos hay libritos hay publicaciones una muy famosa que se llama Magnificat tomar la lectura tomar el evangelio hacer oración con el evangelio o con otras lecturas de la misa o con todas las lecturas de la misa saca unos 15 minutos para eso eso es algo práctico esa es una manera de fortalecer la oración otra manera hay personas que han tomado una buena disciplina para orar el santo rosario muy bueno muy bueno solamente recuerda lo que nos dijo el papa Pablo VI que el corazón del rosario son los misterios es decir que nuestra atención ha de concentrarse en los misterios del rosario estoy meditando la coronación de espinas una y otra vez mi pensamiento que vaya a este momento la coronación de espinas y así con cada misterio el rosario es una buena idea para personas super ocupadas o personas que tienen un largo camino hacia el trabajo de vuelta al trabajo lo que llaman el commuting a veces el rosario ayuda hay personas que conducen hay personas que toman tren o algún otro transporte el rosario ayuda solamente que trates de tener tu mente recogida que no esté tu mente mirando mirando y repitiendo como un lorito otra cosa que ayuda para la oración cotidiana es la visita al santísimo hay personas que organizan su horario y su ruta para pasar siempre por el santísimo la visita al santísimo sacramento sea que esté expuesto o no esté expuesto pero ahí está Jesús y la visita a Jesús es importante la visita a Jesús hace que tu corazón se eleve además como decía bellamente un predicador cuando tú te presentas ante el sol por ejemplo en la playa espero que no con este clima cuando tú te presentas al sol en la playa no tienes que hacer nada el sol te broncea vamos a decir que lo mismo pasa con el santísimo la ventaja de la oración con el santísimo es que es como un broncearte de Dios y muchas veces sirve para sosegar el corazón y para educarlo en la contemplación otro ejercicio que hacen otras personas mira cuántas alternativas te estoy dando es acercarse a la liturgia de las horas que es la liturgia de las horas es la oración oficial de la iglesia la liturgia de las horas se puede conseguir en aplicaciones tanto en inglés como en español hay gente que está utilizando estas aplicaciones la liturgia de las horas trae oraciones especiales como una distribución de salmos y lecturas para la mañana salmos y lecturas para la tarde hay gente que hace la mañana y la tarde hay gente que hace solamente la mañana o solamente la tarde lo importante es empezar algunas personas como este servidor nos hemos puesto en el trabajo de grabar la liturgia de las horas entonces si tú entras a mi blog que es muy fácil fraynelson.com slash blog todos los días encuentras laudes vísperas y completas es decir la oración de la mañana la oración de la tarde de la oración de la noche fraynelson así en una sola palabra punto com barra o slash que llaman en inglés slash esa barra inclinada barra blog b-l-o-g entonces ahí tú tienes laudes y vísperas y completas y tú le das y tú le das que puedes estar oyendo muchas veces la oración de los judíos fue una oración oyendo oyendo para aprender a repetir mira que hay muchas posibilidades de oración otras personas toman libros de devoción católicos como decir novenas o visitas al santísimo o cosas parecidas y no se nos olvide que también alguna oración alguna oración espontánea vale pero yo te hago esta sugerencia no te quedes solo haciendo oraciones espontáneas porque si te quedas solo haciendo oraciones espontáneas entonces te va a pasar seguramente lo que sucede en esos casos que es que la oración se te vuelve una lista de compras y tú empiezas es a dar vueltas en torno a los problemas señor te pido por mi primo que está enfermo tú sabes que está interno señor te pido por mi hija que está teniendo muchos problemas en el colegio con las compañeras señor te pido por mi suegra ilumínala o elimínala y entonces empezamos a dar vueltas vueltas y vueltas alrededor de nosotros un poquito de oración espontánea está bien con la confianza que un hijo le habla al papá bien ok pero que no se te vuelva toda la oración espontánea porque si no acabas dando círculos bueno ese es el primer consejo o sea nada más el primero la oración pero es que es el más importante segundo consejo para cultivar una vida espiritual toma un ritmo de confesión la confesión sacramental yo sé lo que me van a decir muchos padre en este país es muy difícil los padres no tienen tiempo uno le va a decir los pecados al padre ya le está dando la absolución next next mira yo debo reconocer que a veces a los sacerdotes nos cuesta trabajo pero también hay que reconocer que hay muchas personas que tratan de utilizar la confesión para lo que no es la confesión no es un desahogadero la confesión no es una consejería no es una consulta espiritual no es una dirección espiritual hace poco vi un video muy chistoso de un padre que decía cosas que no hay que decir en la confesión por ejemplo decía procure no confesar a toda la familia porque hay gente que va a confesar si te la desconfiesa a toda la familia en cuanto a mi hijo mayor esto en cuanto a mi hija esto en cuanto a mi hermano mi cuñada ya al final están cansados y no dicen los pecados propios la confesión no es para confesar a otras personas la confesión no es un desahogadero emocional la confesión no es dirección espiritual créanme que se puede hacer una muy buena confesión en tres minutos y no estoy exagerando y no estoy menospreciando el sacramento si usted tiene claros los pecados si usted dice lo esencial del pecado usted no tiene que dar detalles no tiene que dar detalles padre me confieso que tuve relaciones con mi novio el de la barba usted dice uno hey 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 what's going on here mi novio el de la barba no usted no tiene que decir eso usted tiene que decir que es una persona en el caso de esa persona tiene que decir que usted es una persona promiscua porque si tiene que decir el novio el de la barba es que hay más de uno entonces usted es promiscua y usted está llevando una vida que no es concéntrese en lo esencial diga lo que tiene que decir y que es lo que tiene que decir usted lo que determine que fue lo que hizo con que gravedad lo hizo y pues si fueron muchas veces eso hay que decirlo no hay que obsesionarse con el número ¿no? una vez un señor fue a confesarse y dijo padre te acuso que yo tengo una muy mala relación con un vecino y durante esta semana lo he insultado 27 veces uno dice ¿cómo llevaba esa cuenta? ¿cierto? 23 24 el número no hay que obsesionarse con el número pero el número es importante porque a veces el número habla de la gravedad de un pecado eso también hay que tenerlo en cuenta cada cuánto hay que confesarse yo creo que un cristiano que trate de vivir en gracia que lleve una vida de oración usualmente con que se confiese una vez al mes más o menos así no haya pecado grave está bien no dejen pasar tantos meses no hay nada más desesperante para uno como sacerdote que llega una persona y se confiesa padre vengo a confesarme claro bienvenido a la misericordia hace cuánto tiempo no se confiesa como tres años y medio padre y de que se acusa no padre lo normal como que así lo normal lo normal que es no que a veces uno va por la autopista y uno se pone mal genio porque hay gente que anda muy despacio entonces uno los insulta ahí dentro del carro padre y que más tiene que acusarse bueno si un viernes de cuaresma una vez me comí una salchicha porque no me acordé y de que más se acusa no eso padre en tres años y medio lo único que hizo fue comerse una salchicha eso no lo cree nadie pero eso sucede uno cuanto menos se confiesa peor se confiesa pero no hay que exagerar tampoco porque hay personas que ya tienen un tema de escrúpulos entonces todo es pecado todo es pecado además hay que tener en cuenta que el sacramento de la confesión fundamentalmente está para los pecados graves pero yo creo que un ritmo de una vez al mes a menos que uno cometa un pecado especialmente grave para orientarse sobre lo que es pecado grave o no grave la mejor guía es el catecismo de la iglesia católica la parte de los mandamientos leanla hay buenos exámenes de conciencia también en internet yo mismo tengo en mi página web tengo uno o dos exámenes de conciencia que creo que son útiles hay que examinarse realmente la conciencia y hay que utilizar un criterio objetivo no es que a mí no me parece a mí no me parece como no me parece entonces no lo digo no, uno lo hermoso de la iglesia católica es que nos lleva a una claridad sobre el mal objetivo y el bien objetivo es decir lo que está mal así lo haya hecho yo pero está estuvo mal hecho eso le ayuda a uno bueno entonces confesión tercero tercera sugerencia comunidad el cristiano en soledad se lo lleva a la corriente trate trate de buscar usted de una manera o de otra yo sé que hay muy poco tiempo yo sé que muchos de ustedes han hecho un esfuerzo muy grande para estar aquí y créanme que lo valoro yo también tuve que hacer un esfuerzo para venir todos hemos hecho un esfuerzo es decir somos gente esforzada pero les quiero decir pero les quiero decir que ese esfuerzo vale la pena merece la pena y hay que tener un grupo comunidad yo admiro a las personas que a veces tienen que recorrer gran distancia para llegar a un grupo de oración para llegar a una a un cenáculo para llegar a una comunidad no se queden sin eso no se queden sin comunidad mira muchas gracias aquí creo que hay un poquito de esto para tomar gracias muchas gracias aquí salud es agua ¿no? entonces mis hermanos hay que tener comunidad ¿por qué es importante la comunidad? porque la comunidad es un lugar de crecimiento porque la comunidad es la que organiza actividades ¿usted cree que por ejemplo un retiro de esto lo puede hacer una persona sola? no se puede esto tiene mucho trabajo hay que hacer muchos contactos resolver muchos problemas y a ver qué se hace aquí cómo hacemos esto tú te encargas de esto eso es comunidad si uno no tiene comunidad uno no trabaja por Dios esa es la realidad seamos sinceros si acaso usted lo que va a hacer es un donante de internet es lo único entonces no nos dejemos engañar con eso hay que tener comunidad además la comunidad nos lleva a ejercer de una manera real el amor al prójimo hay que tener paciencia para estar en comunidad hay que tener paciencia así como la gente también le tiene paciencia a uno usted cree que es fácil aguantárselo a usted la mayor parte de nosotros no somos tan fáciles no somos tan fáciles y por eso estar en comunidad significa aprender a superar muchas cosas aprender a madurar la mayor parte de las personas cuando entran a comunidad se empiezan a dar cuenta de su inmadurez emocional en qué se manifiesta la inmadurez emocional en que ya quieren dejar la comunidad por cualquier cosa es que no sé hay una señora ahí como toda antipática yo no sé ella cree yo no sé qué es lo que se imagina y lo mira a uno así yo a ver cómo es que mira así así y cómo hace la boca a uno así la boca pero sabe una cosa ahí aprendió a conocerse si a mí me detienen el amor de Dios la torcida de boca de una señora cuál es mi amor a Dios cuál es mi amor a Dios el enemigo tratará de impedir que tú vayas a comunidad tratará de impedirlo siempre te va a decir aquí se te para como en los dibujos animados aquí se te para el demonio y te dice no tú estás muy cansado tú lo que necesitas son unas cuatro o cinco cervezas con unos amigos eso te relaja su enemigo le habla a uno así estás muy cansado eso está muy lejos muy lejos está muy difícil es muy complicado ir más vete al doble de distancia al bar ese que yo te dije ¿ve? y uno cae en esas trampas allá todos son unos hipócritas esa es otra voz aquí del enemigo allá todos son unos hipócritas el único sincero eres tú solo tú eres sincero mire yo le digo una cosa los que estamos en comunidad somos imperfectos imperfectos entonces usted por ejemplo si va a hablar con ese caballero usted tiene que saber que ese señor es imperfecto si usted va a hablar con esa señora señorita tiene que saber que ella es imperfecta entonces comunidad ¿qué es? un grupo de imperfectos eso es lo que somos un grupo de imperfectos caminando aprendiendo tratando de servir en las comunidades en las comunidades salen las realidades de los corazones muchas personas ahí es donde les sale su metro cuadrado de poder ¿no? lo que decíamos en la otra predicación hay gente que se adueña se adueña bueno les comento que yo soy el nuevo líder de este grupo conmigo empieza una nueva era en la humanidad usted no es usted no es una nueva era en la humanidad usted es otro ser humano que hace cosas buenas y hace cosas malas entonces ¿cuáles son los consejos que llevamos? oración confesión ¿cuál fue la tercera? visita no hemos dicho pero la visita al santísimo estaba dentro de la oración comunidad todo eso de visita al santísimo rosario todo eso estaba dentro de la oración y cada uno va empezando uno tiene que empezar por algún lado hay gente que empieza por el rosario y gente que empieza por el santísimo gente que empieza por la liturgia y las oraciones entonces llevamos tres principales oración confesión comunidad bueno vamos con una cuarta recomendación acuérdese lo que dijimos de las puertas y ventanas dijimos que las puertas son las conversaciones y las ventanas son los sentidos si usted asiste si usted asiste a un retiro de estos preparado con tanto amor y luego sus conversaciones son conversaciones vulgares obscenas de difamación de murmuración se pierde el fruto cuide las conversaciones cuide las conversaciones y cuide sus sentidos tome tome conciencia de que su corazón es un santuario tome conciencia de que su cuerpo vale mucho tome conciencia de lo que vale en sus sentidos entonces podemos resumir ese cuarto consejo en vigilancia vigilancia hay que proteger lo que Dios nos ha dado ese es el cuarto consejo van a ser siete en total cuarto consejo ese quinto consejo hay que avanzar en la formación cada vez hay más material católico bueno buen material católico en internet por supuesto también en las librerías hay materiales muy buenos hay que saber escoger pero hay cosas muy buenas especialmente es útil lo que le ayude a usted a inspirarse hacia el bien ¿por qué digo esto? porque hay algunos canales católicos que se concentran solamente en unos temas de manera obsesiva temas que para mí son muy complicados de discutir le voy a dar ejemplos yo sé que esto es polémico cuando vino el tema de la pandemia entonces hubo predicadores católicos que se dedicaron programa tras programa tras programa hablar de la pandemia que si la vacuna que si no la vacuna que si la organización mundial de la salud que si no la organización mundial de la salud que si el papa dijo que nos vacunáramos que si el obispo dijo que el sacerdote dijo y empezaron a girar a hacer la danza de la vacuna la danza hablar de la vacuna de la vacuna la vacuna la vacuna la vacuna de por dios hay otros temas hay cosas más importantes uno tiene que saber que existe el nuevo orden mundial eso se sabe uno tiene que enterarse de eso uno tiene que saber que hay cosas graves en la iglesia católica uno tiene que orar mucho por el papa porque muchos quisiéramos que el papa fuera muchísimo más claro en muchos temas yo también quisiera eso pero este es el papa que tenemos y lo tendremos mientras dios quiera y hay que orar por el punto yo no voy a enredar mi vida solo dando vueltas alrededor del papa la vida es más que dar vueltas alrededor del papa alrededor de la vacuna alrededor del nuevo orden mundial si usted ve un canal católico o una página católica que solo se dedica a eso porque hay páginas enteras que son en contra del papa francisco que esto hizo mal que esto hizo mal que aquí no actuó que aquí si actuó que aquí se pasó que es esa obsesión por dios y yo me hago esta pregunta que tanto edifica eso que tanto sirve eso entonces usted busque lo que realmente alimente y que significa alimentar que usted conozca mejor la palabra de dios desde el punto de vista católico que usted conozca mejor los santos que usted conozca mejor la doctrina catecismo que usted conozca mejor la historia de la iglesia que usted conozca mejor los padres de la iglesia que usted conozca mejor la espiritualidad tenemos unos faros de espiritualidad preciosos piense usted lo que es un san juan de la cruz una santa teresa de jesús una santa catalina de siena una hildegarda de bingen tenemos muchísimos santos para profundizar por eso a mi me da tristeza cuando la gente solo está como atenta al último chisme a ver ahora que dijo que dijo que dijo que dijo que dijo que dijo lo que dijo el papa y luego el otro como respondió pero este predicador que dijo y el otro que dijo y este que le respondió y el otro quien dice a crecer crecer en la virtud crecer en la fe y en la virtud el papa tendrá que responder ante dios y el tendrá que responder ante dios de lo que dios le dio a el incluyendo el encargo que le dio y yo de que tengo que responder de lo que dios me dio a mi de lo que dios me dio a mi entonces si usted es un padre de familia lo primero por lo que usted tendrá que responder es por padre de familia eso es lo primero dios no le va a pedir a usted a ver usted como papa que no dios no le va a pedir entonces de ese cuenta cada uno tiene su tarea y cada uno tiene que trabajar lo suyo entonces hay que formarse ese era el consejo número que uy que belleza estamos sincronizados estamos avanzando estamos avanzando estamos avanzando entonces el 5 es ese hay que formarse muy importante formarse sexto sexto sexta recomendación hay que servir por favor no sea usted un peso muerto donde está su servicio usted donde sirve donde sirve servir servir me suena me suena ese verbo servir si me suena no no es que le suene no es que le suene es que donde está sirviendo usted y esa es una de las cosas que tiene lo de estar en comunidad como ya lo explicamos además hay un hay una especie de regla preciosa de nuestra fe católica la fe crece dándola compartiéndola sea en una catequesis sea como ministro extraordinario de la comunión sea como proclamador de la palabra sea como monaguillo sea como diácono permanente sea como misionero un retiro de estos yo trato de ofrecerles a ustedes lo mejor que puedo pero yo también me alimento mi fe sale fortalecida de este retiro siempre el que da gana el que da gana y muchas veces la mejor manera de recibir es aprender a dar entonces hay que servir ese es el sexto consejo y nuestro séptimo y último consejo no olvidemos lo esencial amar a Dios y al prójimo pero acuérdese que el 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 término amor para nosotros tiene un significado que nos lo dio Cristo para nosotros amor no es cualquier sentimiento para nosotros amor no es cualquier pasión estoy apasionado por ti digan eso no le diga te amo digan le estoy apasionado por ti te deseo de una manera enfermiza y obsesiva digan eso más bien en vez de estarle diciendo te amo cual te amo ni que te amo el amor es una palabra sagrada mire si nosotros avanzamos en nuestra fe cristiana les aseguro que cada vez utilizamos con más cuidado con más respeto con más precisión la palabra amor en inglés ya esa esa pelea está casi perdida porque la gente ama todo no I love the summer I love burgers I love todo lo aman hay mucha confusión nosotros nosotros en inglés o en español o como sea tenemos que ir elevando poco a poco el verbo amor en nuestro en nuestro lenguaje en mi país ahora se les ha metido la moda de que todos son sus amores entonces que quiere decir eso que uno entra a una tienda que tiene que comprar una cinta adhesiva no mi amor de esa no tenemos como que mi amor en primer lugar usted está muy fea no desgastemos la palabra amor pero hay que entender que el amor a Dios y al prójimo es toda la vida cristiana y cuál es la mejor definición de amor al prójimo amar al prójimo es buscar su bien eso es amar al prójimo el amor no lo define la teología cristiana católica no lo define fundamentalmente como una pasión un sentimiento sino lo define como esa búsqueda es una búsqueda lúcida es una búsqueda con los ojos abiertos que es lo mejor que yo puedo hacer por esta persona y por eso a veces amando uno se va a encontrar con respuestas que son duras a mi me causa gracia a la gente que a veces le piden un consejo padre usted que opina de esto pues realmente no me gusta por tal y tal razón me parece muy agresivo su comentario padre entonces dice uno y entonces porque me pregunta no entonces porque me pregunta pero yo lo que digo lo que te dije de lo que tú me preguntaste te lo dije por tu bien ¿a usted le parece padre que debo estudiar esto que debo estudiar esto otro y por qué quieres estudiar esto por qué quieres estudiar esto a mi me parece que lo mejor entre A y B lo mejor sería que tú tomaras el camino B por lo que me dices creo que ahí vas a estar mejor bueno gracias padre yo creo que voy a hacer A bueno y está en su libertad ¿no? está en su libertad tampoco es que esté mal ¿no? está en su libertad de hacer las cosas pero lo importante es que uno cuando ama está buscando el bien amar no es ser cómplice amar no es ser cómplice se está metiendo la idea especialmente entre algunos jóvenes de que mi amigo es mi cómplice ese es mi cómplice mi verdadero amigo entonces por ahí salió un meme horrible que decía ¿cuál es la diferencia entre el amigo y el verdadero amigo? entonces decía este meme que es falso que es lo contrario a lo que yo estoy enseñando decía si yo le digo a mi amigo que mate a alguien mi amigo dice que lo lamenta si yo le digo a un verdadero amigo que mate a alguien llega a mi casa con una pala entonces hay la idea de que el amigo es el cómplice el que me apoya en todo no ser amigo no es apoyar en todo muchas veces ser amigo es contradecir muchas veces ser amigo es decir eso no te conviene ¿por qué insisto en esto? y estamos terminando ¿por qué insisto en esto? porque cuando estoy en el ejercicio de escuchar confesiones uno escucha personas que han abortado y casi siempre la persona que le aconsejó abortar y la persona que le acompañó al aborto fue un amigo una amiga ¿se puede llamar amigo a la persona que te va a arruinar la vida para el resto de tu existencia? entonces por eso digo hay que cuidar la palabra amigo y hay que cuidar la palabra amor y vamos a cuidarla bueno esas son siete recomendaciones para que nuestras vidas sigan la ruta de Dios vamos a ver si las podemos decir de memoria no miren sus apuntes salvo extrema necesidad lo primero es lo segundo confesión hasta ahí vamos bien bendito sea Dios empezamos bien lo tercero comunidad sin comunidad uno siempre tendrá pretextos el que no tiene comunidad tiene pretextos escriba eso que le conviene el que no tiene comunidad tiene pretextos hay mucha hambre en el mundo si pero yo que puedo hacer si usted estuviera en comunidad algo podría hacer algo podría hacer yo estoy feliz con unos amigos que viven aquí más o menos cerca bueno en este país tan grande viven ahí en el área de Chicago me encanta son un grupo un grupo de centroamericanos y ellos desde aquí están apoyando la construcción de una iglesia y de un comedor allá en su país pero eso no lo hace una persona sola una persona sola no puede levantar un templo en otro país una persona sola no puede levantar un comedor para niños pobres en centroamérica pero una persona que tiene comunidad se asocian 20, 30 personas empiezan a trabajar y han mandado fotos a mi me mandan fotos mire aquí vamos avanzando aquí vamos avanzando eso es lo que hace comunidad bueno será el 3 4 vigilancia vigilancia cuida el tesoro acuérdate que eres precioso para Dios quinto formación hay unos que no 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 dan no no responden no sé los veo aturdidos asustados empiezan a hablar raro quinto no responden pero si uno le da ya al reporto quinto ¿cuál era? por favor sáquenla el quinto ¿cuál era? no me confundan el sexto y el séptimo amar a Dios y al prójimo amar según Jesús amar en Jesús pongámonos de pies por favor para darle gracias a Dios alabamos tu presencia entre nosotros Señor te bendecimos por cada oración por cada canción por cada predicación por cada descanso por cada alimento por todo lo que tú nos has dado alabado seas Señor eres grande alabado seas Señor eres poderoso alabado seas Señor por este momento gracias y conserva tú la semilla que tú nos has dado el Señor que el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca siempre ahora sí con fuerza el aplauso a la gloria de Cristo gracias a la gloria de Cristo gracias a la gloria de Cristo